Esta es mi canta de presentación guana, Roy Kemp, sí, por ahí. ¿Para que escuchen con rap, no? No. La canción es mi campeón. Y esto dice así, canta de presentación. Roy Kemp, sí, de buena fuerza, de mi mundo diciendo este propósito que en el 20-04-20 ya representando a la nueva los dos de palabras filianzantes, teniendo que tener engrimas de primer acrase. La realidad es buena, realidad no es cruda, sin otra, pero después del partido en el 50-04-20 nosotras sigue vivo, la gente. En ese día el día se me espera, en la sinfonía, quema de esa agonía. Soy así que, todo lo deja que suya, como el hongo en el viento, con una suerte levantando los chiquitos de los dos elementos. Si la verdad es que la canción es la misma, que no se va a ser de prima, que no me va a dar la vida, es el susto, que no va a estar ni va a faltar. En estos momentos, los pasones han tomado el ingreso de la cancion, que no me atentan los chiquitos de los dos, que no me atentan los chiquitos de los dos. Enciano, si querés que van contrando, no, no me interesa, no se me hagas que por mis veces, si no puedo hacer la fiesta. Que no me lo tienen, que las cosas mantienen, no me lo tienen, sin experimentar bien, con el trato de todo el caos. y con la suerte se presenta, termina sin ashram. Termina el brano. Porque eso... Porque eso, eso es el trato de trato, que muchos gritos para este. Esto es el trato de trato, pero los gritos para este, esto es el trato de trato, y con los gritos para este, pues su preso. Aooo. El ruido manda a ver si puedes escuchar cabrones, ahí vamos a estar llanto y no. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. El sentimiento me llena de dolor en corazón Y no miento, me siento muerto Solo a tu lado yo despierto Mucha de mi inspiración Todo mi mundo se presenta en esa canción Acción extraña que hoy la he mirado Desde el día que te has visto he encontrado Otro corazón que me apresente Y que llene todos los espacios tuyos en mi mente De repente me da por recordarte Los momentos más oscuros de observarte Como podrá ser para retenerte Los recuerdos invaden esta continuidad Me pide que mi corazón es un dolor Y no miento, me siento muerto Y se dice que toda la sin vida A dejar esta letra así de que es tuyo Yo Princesa de este contamiento Han descubierto mi sentimiento Me llena de dolor en corazón Y no miento, me siento muerto Solo a tu lado yo despierto Princesa de este contamiento Han descubierto mi sentimiento Me llena de dolor en corazón Y no miento, me siento muerto Solo a tu lado yo despierto Quiero agarrar tu mano Y llegar hasta la cima Pero tú conscientemente me nacidas Perdón, me abandese el efecto de la cosa Ya, ya, ya ¿Cuál nos va a ser carnal? ¡Qué rindo, mancha! ¡Qué rindo! ¡Qué rindo! Yo creo que es algo más que dar conciencia, ¿no? De que cuando llega a haber una relación Y es verdad De que nuevamente llega un bebé No le echen a la arena Esto sigue, ¿no? Esto se llama Sueños destrozados Esta parte es un comienzo Con la historia de todos Pero tú mi sentimiento Mira, para ella todo era perfecto Para ella este amor No era tanto un pleno Un buen día En que ella caminaba Asustiada Mientras el desesperado Sin saber lo que pasaba La vida inesperada En el diente de la policía Una noche La noticia Escuchó Después Dechando la braz Fue La receta De un hombre Parlo y su mirada Con bocola Unas lágrimas Con sus mejillas Descubrieron Mientras ella Con la sonrisa Particida De su vida Relucía Pasaron días Pasaron meses El genio resistía Para contar Toda su gente Mientras ella Se negaba André Al mundo Es de ángel Con cariño Como el binefe En el borde Con la madrima Estaba en el salento Y de repente Se enteró A mí se me dio el rencor De que ella Lo lejos Sí De que ella Lo lejos Sí Cosas de la muda Todo fue una falta Todo fue una gran entera Que de ser que me quería Siente no ser afecto Mandando mal carajo Situyendo No se miento Y luego se resuelve Por mis penas Cuando apenas el dolor Descubrieron Y se se esplena Cosas de la vida Todo fue una falta Todo fue una gran mentira Es decir que me quería Siente no ser afecto Mandando mal carajo Situyendo No se miento Y luego se fue por mis penas Cuando apenas el dolor Descubrieron 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 Ella vi los buenos momentos Descubrieron Corrió Y por más cuando lo gastó Con un rubio De la garganta De un perdón Con un niño Que se escuchó Y llorándola Y por así Ella lo ofreció Con la lágrima Escurría Mientras él Siente fuerte De un perdón De un perdón Ella lo ofreció Ah La banda Quiere ruido Que no Cosas de la vida Todo fue una falta Todo fue una gran mentira Es decir que me quería Siente no ser afecto Cantando al carajo Descubrieron No se miento Y luego se resuelve Por mis penas Con apenas el dolor Descubrieron Es decir que se esplena Los asuntos Que manden Descubrieron Con la rueda Es decir que se está apoyado ¿No? Ya Con esta merecido La banda Ha sido el rey Que en sí Esto se llama Sentimientos encontrados Para el que la quiera dedicar Yo lo quiero Es decir que ya no es No loco es No me acuerdo No me acuerdo Que pasa Cuando el alcohol Sujero ¿Ves? Yo Esto dice así Te veo en mi gato A la esquina de este bar Es un sonriente como siempre Y yo no lo veo Contrario Pero no Por una simple razón Que por el momento Lo siento De su robo Mi corazón Este sentimiento No lo quiero dedicar Pero creeme Que esos labios Yo quisiera probar Que eres nuestro amigo Yo amo Por lo que yo No quiero que sea Este último Nacido Que se enloquece Con cada sonido Que sale de tu lugar Que se enloquece No cuento de nada Pero me siento Como alguno En la frente esta linda Y yo siendo el vagabundo No me hundo A esa verde Que es una salsa Que revela En la luna 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 En el centro En el centro De la forma ¿Me entiendas Al menos?